El Gobierno de Extremadura valora negativamente la situación del desempleo en la región, donde 217 personas se han sumado a las cifras de paro el pasado mayo, lo que supone un incremento del 0,16% con respecto al mes anterior. Pero a pesar de este ligero aumento, destaca la estabilidad en los datos globales en lo que va de año, ya que de enero a mayo la comunidad autónoma ha experimentado incluso una bajada del paro en 36 personas. Para el Ejecutivo extremeño, el pasado mes ha dejado unos malos datos de paro en la región, aunque si bien en tan sólo dos regiones del país ha aumentado el desempleo. El incremento en Extremadura es mínimo comparado con el de la otra región en la que ha subido el paro, en Canarias, donde el desempleo ascendió en casi 4.500 personas, un 1,55%. Desde el Gobierno de Extremadura se valora que desde enero de 2012 ha habido pocas fluctuaciones en las cifras de desempleo y se puede hablar casi de estabilidad en el número de parados, que contrasta con el comportamiento del mercado laboral en el anterior semestre, de julio a diciembre de 2011, cuando el elevado déficit que existía en la región nos llevó a una situación muy complicada en el mercado laboral, influenciado por la difícil situación económica. El Ejecutivo autonómico dice se encontró un déficit desbocado que con el esfuerzo de todos se está consiguiendo controlar sin perjudicar de manera destacada la situación de desempleo, lo que demuestra que las medidas de ajuste acometidas por el Gobierno de Extremadura para corregir el desfase en las arcas regionales está evitando al mismo tiempo la destrucción de empleo. Además, los efectos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España están teniendo su reflejo en el mercado de trabajo nacional y también en Extremadura, aumentando la contratación indefinida en la región en un 11,86% y en España un 6,50%.